El Turpib es un evento que busca que el empresario de Neuquén y Río Negro tenga un espacio para tomarse una mañana, escaparse de alguna manera de su negocio, de su empresa y ver a su empresa desde otro punto de vista, llevándose herramientas concretas que las pueda implementar. Se realiza en varias provincias de Argentina. Sí, se realiza en 7 provincias, este es el séptimo año consecutivo que estamos, siempre vinimos a Neuquén y vamos a seguir viniendo. Por suerte la convocatoria nuevamente fue buenísima, como están viendo ustedes, más de 600 empresarios. Y Neuquén siempre es una de las primeras ciudades en las que estamos, así que estamos muy contentos de estar acá nuevamente. ¿Y de qué se habla? Este año se está hablando de estrategia de precios. Y lo que hicimos, algo que quería contarles a ustedes que me parece interesante, hace unos días hicimos una encuesta entre 150 empresas de Neuquén y Río Negro, donde le preguntamos, queríamos saber cómo hace el empresario para decidir los precios. Y vos sabés que el 61% de los empresarios de Neuquén y Río Negro nos contestaron que para decidir el precio se basa en los costos. Lo cual no está mal, está bien, porque el empresario tiene que saber sus costos para poder decidir un precio. Pero por ejemplo, hay solamente un 18%, que comparado con otras provincias o regiones es bastante alto y está muy bien eso, que dice que analiza diferentes variables, testea los precios en distintas situaciones y mide los resultados. Eso quiere decir que tiene una estrategia clara de precios. Lo que nosotros buscamos hoy es que el empresario tenga una mañana donde lo podamos mimar, porque la verdad que al empresario lo respetamos muchísimo. El 70% de los empresarios que están hoy tienen más de 10 años de trayectoria en la región. Entonces es gente de muchísima trayectoria, que hay que respetarla y que sobre todo hay que darle respuestas que las pueda implementar. ¿Y hay cada vez más pymes en la región? Mirá, la verdad que la cantidad de pymes se mantiene, tanto en... Y esto te diría que es a nivel país. Puede ser que de repente por algún boom turístico o alguna industria en particular, ustedes mismos lo ven, pero así como hay pymes que pueden ser que dentro de la región crezcan en determinados sectores, están bajándose en otras. La verdad que las pymes se mantienen y la tasa de natalidad y de mortandad de las empresas siempre es bastante similar, te diría, dentro de todo el país, inclusive comparado con otros países de América Latina. Lo que sí es interesante saber es que cuando una empresa ya tiene más de 10 años de experiencia y de trayectoria, las posibilidades de que caiga son más remotas.